Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. Es www.sofootball.com. Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Vic Z. Yo soy Z. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que este tipo de contenido, aunque hoy no, se suele generar en directo. Así que os invito a que deis al primer link que veréis en la cajita de la descripción, le deis al botón de follow barra seguir para que os avisen a través de un correo electrónico cuando esté en directo. Habitualmente será de los martes y los jueves, desde las 6 y media hasta las 8 y media normalmente y también siempre que termine un partido del club atlético de Madrid. Donde analizaremos, entre comillas porque no soy periodista, me parezco maldín en que somos calvos y nos gusta el fútbol, lo que haya pasado con el partido de nuestro querido equipo, jugador por jugador, puntuando a cada uno de ellos. Así que os espero por allí. Si os gusta el contenido que veis aquí en YouTube, os encantará en directo porque es lo mismo, con la opción de poder interactuar conmigo y sobre todo, y lo más importante, de generar comunidad en torno al equipo al que amamos, el que nos quita un poco la vida normalmente y el que a veces también nos la da. Simplemente, bueno, pues deciros también que tendréis mi Instagram en la segunda línea de la descripción, donde os vais a ver atrás de unas stories que os pondré muy facilito que lleguéis al directo porque simplemente será pinchar en un enlace y ya os llevaré directamente a la plataforma morada que YouTube no quiere que nombre. Y también en Instagram os informaré barra daré opinión de lo que vaya aconteciendo en torno al Atlético de Madrid y también de cositas personales para que me conozcáis un poquito mejor. Si os gusta lo que hago, yo creo que os va a gustar mi Instagram. Me haría mucha ilusión que me siguierais, serían muy bienvenidos por allí. Y bueno, por último, tema de camisetas. Ya he visto una intro. Deciros simplemente que tardan, que este mes de enero están parados y hasta mediados de febrero también. Así que tened paciencia, llegar, llegan, son de buena calidad y pedid siempre una talla más de la que uséis habitualmente porque dan poquita talla. Estallaje asiático y bueno, pues dan poquita talla. Así que os animo a que miréis el tema del código, a que pidáis, a que incluso juntéis entre varios amigos para que os salgan alguna promoción y tal, que suele haber promos casi todos los meses. Y lo más importante es lo que digo, que tengáis paciencia y si hay algún tipo de incidencia, me escribís, ahí pedo con mi código, normalmente lo que ha pasado se ha subsanado y se ha podido hacer todo correctamente. Después de esta pequeña introducción vamos a hablar ya de lo que hemos venido a hablar, que es de ese fichaje posible, todavía no oficial, aunque se supone que está hecho de Matt Doherty, carrilero barra lateral derecho e irlandés, si no recuerdo mal, ahora lo miraremos, no os preocupéis y que bueno, pues hizo unas grandes temporadas en el Wolverhampton y que fichó el Tottenham, creo que por un buen dinero y bueno, pues ahora mismo no está rindiendo a ese nivel que en su momento sí tuvo, ¿no? Vamos a ver primero, como siempre, el tema de transfer market, aquí lo tenemos, actualmente está valorado en 12 millones de euros, no es poco, ¿eh? O sea, no es, o sea, quiero decir, coño, tan malo no será como alguno quiere vender cuando vale 12 millones, 31 años, 1,85, es altito para ser lateral, bueno, es de Irlanda efectivamente, de la agencia Gestifute, Méndez, ¿no? Si no recuerdo mal, bueno, esta temporada ha jugado de lateral derecho sobre todo, de carrilero, yo creo que interior derecho aquí es como si fuera carrilero, creo, ¿eh? O de interior derecho y también puede jugar de lateral izquierdo, ¿vale? Vamos a ver la temporada pasada, porque bueno, esta temporada, pues, pues en fin, eh, el otro rendimiento detallado, vamos a meter aquí, hemos visto que aquí, esta temporada ha jugado 12 partidos, un gol, 667 minutos, no es poco tampoco del todo, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver la temporada pasada lo que hizo, la temporada pasada, fijaos, jugó de lateral derecho, carrilero derecho, lateral izquierdo y carrilero izquierdo, dos goles y cuatro asistencias en 872 minutos, o sea, perdón, bueno, en... sí, porque fueron todas en Premier, no me parece que sea algo horrible, cuidado, ¿eh? Luego igual el chaval viene y, bueno, el chaval, el hombre, viene y no tal, ¿no? Pero bueno, aquí 17 partidos, dos asistencias, 7 partidos sobre los palitos, asistencias, bueno, terminó con 5 asistencias, bueno, lateral derecho, carrilero derecho, lateral azul, o sea, puede jugar en los dos perfiles, yo creo que aquí estaban los... aquí estaba creo en el Wolverhampton, ¿veis? Aquí sí, fijaos, 36 partidos de Premier League, cuatro goles, cuatro asistencias, 10 partidos de Europa League, dos goles, una asistencia, en la clasificación del Europa League, un partido, un gol, y termina la temporada con siete goles y cinco asistencias, que son números bastante buenos para un puesto como el de lateral barra carrilero. Y aquí de la misma manera, fijaos, 38 partidos en Premier League, cuatro goles, siete asistencias, 45 partidos en total, ocho goles y diez asistencias. También dio cuatro goles y tres asistencias en FA Cup. Aquí jugando de lateral derecho y de carrilero derecho. Ahí no se ve, perdóname, que pensaba que se había el campo y no se ve el campo. ¿Dónde veis? 25 partidos como interior derecho, yo creo que aquí es como lo pone el carrilero, y 20 de lateral derecho. Tío, que rindió muy bien en el Goblehampton, que lo fichó el Tottenham, o Tottenham, que siempre me lío, y voy a hacerlo toda la vida, que alguno me dice, joe tío, no se te queda, tal, me da igual. Y que bueno, pues parece ser que va a llegar, ¿vale? Así que nada, vamos a... vamos a ver el... el... bueno, pues el... ahí está. Vamos a ver qué tal juega. Yo, si os digo la verdad, no lo he visto, no lo recuerdo. No recuerdo. Igual he visto algún partido suyo, pero no lo recuerdo. Estoy completamente virgen en este sentido, en este sentido, cabrones. Y... no tengo ni idea de cómo juega. No voy a engañar. Sí que sé que en su momento hizo muy buenas temporadas en el equipo, en el Wolverhampton, en este caso, y que de ahí, pues pasó al Tottenham y ahí no ha cuajado. Y sí que es cierto que, bueno, como apunte, pues recuerdo que sacó cartas importantes en el FIFA, que iban muy guay y tal, pero vamos, o sea, que hizo una temporada de... bueno, de estar en un gran estado de forma, o un par de ellas, como hemos visto, incluso, a lo mejor, la anterior. No sé si incluso tuvo tres años buenos. La verdad, pero bueno, vamos a ver qué tal. Venga. Este es el vídeo que le hacen cuando fichan por el Tottenham, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre he creído a esta gente, ¿vale? Para que veáis sus vídeos y tal, porque, joder... Bueno, nos dice que es del 92, mide un 86, posición lateral derecho, acaba de venir al Tottenham en este momento, y que es diestro, ¿vale? Es diestro, pese a que pueda jugar de... nos dice que puede jugar de lateral zurdo, de medio derecho, ¿no? Volante derecho, aquí valía 16 millones de euros, y es un defensor versátil. Nos dice que va bien en los dos aéreos, que tiene buena estamina, resistencia, ¿no? Natural Fitness, me imagino que será el físico, ¿no? La... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra ahora mismo, la... Me sale compostura, tío, y no es compostura, joder. La constitución, ¿no? Me imagino que se refiere a eso. Técnico y compostura, ¿no? Y dice que los long shot, o sea, los tiros lejanos, no son su fuerte, ¿no? Vamos a decir que son como su debilidad, entre comillas, ¿no? Le ponen un 7 de 10 en regate, un 7 de 10 en técnica, un 6 de 10 en finalización, un 5 de 10 en tiro lejano, un 7 de 10 en pase, un 7 de 10 en entradas, ¿no? En tagline, ¿no? En las entradas, digamos, a ras del suelo, 7 de 10 en marcaje, 7 de 10 en cabezazo, 7 de 10 en centros y 5 de 10 en set. Esto no sé qué es, sinceramente. Bueno, general notable, ¿no? Sobre todo en las partes importantes para un lateral. Bueno, esto, sin más, ¿vale? Tampoco nos va a dar mucha más importancia. Aquí igual, velocidad 7 de 10, pero general notable. Aquí no sé a qué se refiere exactamente, si es que es muy propenso a lesiones o que no. Agilidad no es muy allá y tal, pero bueno. En fin, vale, está bien. Quiero verle jugar. Aquí estamos ya, ya empieza. Con Irlanda y con el Goblehampton, ¿no? Creo que se dice. Yo lo digo siempre los Wolvis, que estará mal dicho, pero bueno. Este es el que corta, es él, ¿no? Entiendo. A ver, también os digo. Se está diciendo que el Atlético de Madrid... Bueno, buen pase, ¿eh? Muy buen pase. Se está diciendo que el Atlético de Madrid va por Arnau... Arnau... Era Martínez, ¿no? Arnau Martínez. A ver, dejadme un segundo. Arnau Martínez... Sí. Arnau Martínez, bien, ¿no? Qué bien. Él lo hace muy bien, él, ¿eh? Mira, Tim. Y el pase, muy bueno. No, no, claro. La toca el rival. El pase es más del rival que de él, pero está bastante bien lo que hace en general. Bueno, el Atlético de Madrid, por lo visto, va saco a por Arnau Martínez, que es como la nueva sensación en el puesto lateral derecho de la liga. Pero claro, ese chaval vale 15 millones mínimo. Se habla de que va a entrar Riquelme en la operación para quedarse un año más como cedido. Bien ahí también. Ve cómo logra el compañero y se la pone bien. Un año más como cedido. Entonces, cedido, ¿eh? Que mucha gente me decía ayer, joder, es que Riquelme, no, si tiene que entrar Riquelme, no lo quiero y tal. El chaval yo no lo he visto jugar. Podemos hacer un reaccionando a Arnau Martínez mañana o pasado. Me dicen que es buenísimo. Todo lo que leo, todo lo que escucho, la gente que lo ha visto me dice que es buenísimo el chaval. Que, bueno, que incluso el City lo tenía en plan pensando, pues ya sabéis que el Girona pertenece al City Group y tal. Tenía pensado llevárselo, que el Barça también lo tenía en cartera. Lo que pasa que, bueno, pues, en fin, que es como que la directiva prefiere a Arnau Martínez, pero Xavi tira más por otro perfil, un poquito más contrastado, como Foiz, por ejemplo, y tal. Muy buen centro, ¿eh? Muy buen centro este. Al final estoy contando la historia de Arnau Martínez y no estoy viendo a Don Gertino, pero bueno. A ver, al final, lo que no puede ser es que la gente pretenda que se gasten 30 millones de euros en un parche. Porque este pibe, en teoría, viene para dar descanso a Nahuel Molina, servir de competencia para el argentino. Muy bien ahí. Bien, el gol, me imagino que es el gol suyo. Bueno, pues buen tiro, ¿no? Buen disparo. Cruza de bien ahí el balón. Entonces, no puedes pretender que traigan un tío de 25 millones de euros para ser el suplente, en teoría, de Nahuel Molina. O sea, la inversión fuerte para el lateral derecho, fuerte entre comillas, porque es ridículo que... Un equipo que lleva 10 años en Champions, se tenga que gastar solo 15 millones en un lateral y no se puede gastar 30, por ejemplo, si hace falta. Es Nahuel Molina y es la apuesta clara del club para el puesto de lateral derecho. Esto, buen centro también ahí, ¿eh? Muy buen centro. Esto, bueno, pues simplemente estamos hablando de un jugador que viene para ser un parche, que ni siquiera ha metido acción de compra, por lo visto. Que no tiene pinta de que quieran quedárselo. Bueno, viene ahí al corte también. Y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Si este chaval, si este pibe hace que Llorente no tenga que volver a jugar de lateral derecho... ¡Qué buena! ¡Qué pena el remate del compañero, pero lo ha hecho muy bien ahí, eh! Como digo, si este hombre hace que Marcos Llorente pueda jugar en su posición donde es completamente decisivo y donde el equipo mejora enormemente ofensivamente en cuanto al tema de la llegada, porque Marcos en eso es muy bueno, pues creo que es un buen fichaje. Quiero decir, su misión va a ser dar descanso a Nahuel Molina cuando toque o suplirle cuando toque. Que no es lo ideal y que a todos nos gustaría tener un jugador mejor y que nos haría mucho más ilusión otro nombre. Sí, sin duda. Pero bueno, también os digo que yo me acuerdo que con Reinildo, muy bien ahí. Muy bien, muy muy bien, ¿eh? No está mal, ¿eh? Es que ya os digo que en este equipo, no sé si lo estaba entrenando ahí Nuno o quién lo estaba entrenando, pero creo que en este equipo, ya os digo, que por lo que yo he leído, lo he hecho fenomenal y a mí me suena, pues eso, de que tuvo temporadas en muy buen estado de forma. Entonces, como iba diciendo, que nos puede hacer más ilusión otro y tal, sí, pero también recuerdo que con Reinildo, un perfil bajo, un tío que bueno, pues terminaba contrato, que no había sonado para ningún equipo grande, que quizás no estaba tan visto y tal, y a mí me parece que es un fichajazo. O sea, Reinildo mandaba por un millón y medio o dos millones o algo así de euros que se fichó, me parece un fichaje brutal, defensivamente hablando, me parece el mejor lateral del mundo, o si no, top 3, defensivamente hablando, cuidado, lateral zurdo, ofensivamente hablando, no estará ni entre los 30 mejores seguramente. Y bueno, pues este pibe parece que es completo, parece que llega bien, que ataca bien, que marca goles de asistencia, por lo menos en su etapa, en los lobos, para que lo entendáis, en el club inglés, pues lo hizo muy bien y me imaginó, bueno, de hecho no sé cuánto pagaría los expulsos por él, pero pagaron buena pasta, yo creo. Así que bueno, pues no sé, yo voy a darle el beneficio de la duda, a ver, no es un fichaje que me ilusione, no es un fichaje que me entusiasme, de hecho me parece que el mercado invernal del Atlético de Madrid es bastante triste, sinceramente, o sea, creo que se deshace de jugadores prometedores y cae gente, pues en fin, que a mí tampoco me termina de matar. Es verdad que yo creo que, sinceramente, se han cargado un grupo, o sea, yo creo que los Joe Félix, Cuña, Felipe, que llama, bueno, Lodi en su momento, ¿no?, llama un poco la atención que sean todos de habla portuguesa y que sean portugueses o brasileños y no sé, que sean jugadores que no casan del todo con el estilo de Simeone, en algunos casos, sobre todo en los de Cuña y más bien Joe Félix, ¿no? Sinceramente creo que el equipo va mejor ahora que antes de la salida de estos futbolistas, no estoy diciendo que sea algo que va de la mano, o sea, no digo que el Atlético haya mejorado porque se haya ido Joe Félix, pero sí que es cierto que ha mejorado cuando se haya ido Joe Félix, o sea, no sé si me explico, ha pasado, pero yo no digo que haya sido porque se haya ido Joe Félix, o sea, no sé si me estoy explicando, creo que sí, que no son la misma cosa ni el mismo concepto, pero que obviamente, bueno, pues ahí está eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que van a esperar al verano a ver si hacen una venta grande, yo me huelo, no sé por qué, a qué va a ser más de una venta grande, o sea, yo creo que se van a marchar a Marte de Carrasco, que yo creo que es fijo, y de algún jugador que no va a renovar y termina contrato y tal, yo no sé por qué tengo la sensación de que aparte de Cuña, que ya se supone que está hecho, lo que pasa es que lo pagan la temporada que viene, yo leí informaciones de que decían que lo pagaba esta temporada precisamente el Wolverhampton, pero no, lo pagaba la temporada que viene, y bueno, pues directamente yo creo que van a hacer ventas como la de Joe Félix, dependiendo también de si se queda el entrenador o no, si se marcha el sol, a lo mejor hay un entrenador que quiere tener a Joe Félix, o a lo mejor no, y no sé por qué, me lleva pasando varios años, tengo la sensación de que va a ser la última temporada de Black, no me preguntes por qué, de hecho, tengo como la corazonada, y no digo que yo quiero que pase, ni mucho menos, porque yo creo que ya no creo que se quede toda la puta de un Atlético de Madrid, tengo la corazonada de que se va a marchar ya no creo que aquí va a venir Mamardas Billy, ¿se dice así, no? Mamardas Billy, creo que se dice, el de Valencia, que a mí por cierto me parece un porterazo, no tiene mala pinta este chaval, así que bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros, y creo que con esas ventas grandes van a remodelar medio equipo, o sea, tienen que fichar un 9 de talla mundial, tienen que fichar el suplente o el sustituto, mejor dicho, de Ograc, si es que se marcha, tienen que fichar algún central, que sabría que va a venir Sojunku, pero yo creo que alguno más incluso, Mario Hermoso está cogiendo el nivel, cuidado con eso, cuidado con el nivel de Mario Hermoso, porque Mario Hermoso en buen estado de forma y con confianza es un pedazo de central y tiene una salida de balón, que ya quisieron tener muchos centrales, y encima el zurdo, que no es fácil encontrar centrales zurdos con salida de balón, que se lo digan a Van Gaal, que hasta le trajeron a Fran de Bour, estuvo ahí con el pescado de Peregrino, que era malísimo, con todo el respeto del mundo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like y si es así, suscribiros para más contenido, al final, no sé si titularlo, reaccionador Gerti o Armando Gerti fichado por el Atlético de Madrid, hablando un poco del mercado, del fichaje del Atlético de Madrid en invierno, porque al final es pobre, en teoría va a venir este chaval, bueno, este hombre, chaval que tiene 31 tacos, vino de pie y tal, y sin más, y se ha marchado Felipe, que se va a Nottingham Forest, se ha marchado, que creo que buena noticia, por cierto, se ha marchado Cuña, se ha marchado yo a Félix, en fin. No sé, a mí me parece que es un mercado flojo, creo que si el Atlético de Madrid remonta el vuelo y acaba quedando en Champions y tal, porque de momento está cuarto en solitario y está mejorando, va a ser más bien porque mejore en lo táctico y porque el ambiente mejore, porque no creo que tengamos mejor plantilla ahora que al inicio de temporada, ni de puta broma, sinceramente, y esperemos que así sea, esperemos que Doherty sea como Reinildo 2.0, que venga, nos sorprenda, que nos dé buen rendimiento, pero quién sabe si igual se queda, aunque no creo, porque se están cerrando o intentando cerrar a Arnau Martínez, que tiene pinta de tener mucho futuro, aunque igual imaginad que lo fichan para dejarlo una temporada a Marcedido o tal, nunca se sabe, porque a lo mejor es parte de lo que quiere el Girona para seguir aprovechándose el futbolista, que por lo visto le está dando un rendimiento brutal, si lo habéis visto vosotros comentádmelo en la cajita de comentarios, por favor, que me da curiosidad, yo lo he visto en partido como mucho y tampoco, no sé, no me fijé, sinceramente, especialmente, así que nada, lo he dicho, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme puesto un like, suscribíos para el contenido y nos vemos en el siguiente, un abrazo a todos y opa al Leti.